Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Estaba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Estaba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Baby, nos perdemos, nos percamos Y nos prendemos, pasa la secas Llobaremos y cuando nos emborrachemos Madre, reje, tontunemos Y nos vamos donde no podemos perder Nos podemos comer Baby, nos perdemos, nos percamos Y nos prendemos, pasa la secas Llobaremos y cuando nos emborrachemos Madre, reje, tontunemos Y no pa' mal, no podemos querer No podemos comer Papi, nos perdemos Papi, nos perdemos Papi Se va con ti Se va con ti Se va con ti Baby, qué amas Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a su tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a su tiempo A ti nos perdemos, nos parcamos y nos prendemos Pa' la sexta el que veremos Cuando nos emborrachemos Madre reggaeton Componemos y nos vamos a donde no podemos querer No podemos comer A ti nos perdemos A ti nos perdemos A ti nos perdemos A ti nos perdemos Pa' la sexta el que veremos Y cuando nos emborrachemos Madre reggaeton Y cuando nos emborrachemos Y cuando nos emborrachemos No podemos comer A ti nos perdemos A ti nos perdemos A ti nos perdemos A ti nos perdemos Pa' pa' papi Pa' papi Pa' papi A ti nos perdemos A ti nos perdemos Pa' la sexta el que veremos Pa' la sexta el que veremos Y cuando nos emborrachemos Madre reggaeton Componemos y nos vamos a donde no podemos querer No podemos comer A ti nos perdemos 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 Carcamos y nos prendemos Pa' la sexta el que veremos Y cuando nos emborrachemos Madre reggaeton Ponemos y nos vamos a donde no podemos querer No podemos comer A ti nos perdemos A ti nos perdemos A ti nos perdemos A ti nos perdemos Papi nos perdemos Papi nos perdemos Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a su tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Te vas a curar bien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a su tiempo Papi, nos perdemos, nos parcamos y nos prendemos Pa' la sección lluevemos Y cuando nos demora llevo más de reggaeton Toremos y nos vamos a donde no podemos creer No podemos comer Papi, nos perdemos, nos percamos y nos prendemos Pa' la sección lluevemos Y cuando nos demora llevo más de reggaeton Toremos y nos vamos a donde no podemos creer No podemos comer La sección llueve, nos perdemos A fin, nos perdemos A fin, nos perdemos A fin, nos perdemos No podemos comer No podemos creer, no podemos comer Papi nos perdemos Papi nos perdemos Papi nos perdemos ¡Suscríbete!